de España. Faltan seis días entonces para la fiesta del Super Bowl, pero por supuesto han comenzado ya las actividades alrededor de este evento de talla, no nacional, internacional. Este fin de semana abrió en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el Super Bowl Experience de la NFL y Balvino Viles nos dice que se puede encontrar la gente que visite el Centro de Convenciones en estos días. ¿Cómo está la cosa, Balvino? ¿Qué más te has encontrado por ahí? Yo desde hace rato te veo pues en diferentes puntos, o sea que hay muchísimo que ver. Hemos caminado junto a mi compañero Juan Rivera aquí en este Centro de Convenciones precisamente. Ya nos encontramos en otro punto, Guillermo, estamos aquí en el Play, que es otro lugar donde las personas pues pueden vivir la experiencia de correr la yarda, de poder patear el balón y quizás hacer el perfecto gol de campo que se necesita precisamente para poder ganar y como es la emoción del Super Bowl este próximo domingo precisamente el Super Bowl número 56 en el Sofa Stadium, ahí podemos ver pues ya la llegada de ese Bansom Bandit trofeo que ya está aquí, por supuesto, como las personas han llegado. Mira ese punto también estuvimos más temprano como es el locker room, el túnel donde los jugadores entran y salen al campo de juego. Déjame contarte que hay muchas cosas que experimentar y de eso es lo que nos habla precisamente la portavoz del Super Bowl Experience. Escuchemos. Demasiadas actividades, hay comida, hay bebidas, hay deportes donde uno puede practicar, patear, tirar, correr, poquito de todo, también muchas experiencias de todos los equipos de la liga, no solamente los Rams y los Bengals. Fenomenal, fenomenal, es algo que todos tienen que experimentar, tienen que venir y no, especialmente si son fanáticos del NFL, tienen que venir a ver esto. Y eso es lo importante, porque no importa de qué equipo usted de la NFL sea fanático, aquí va a encontrar la historia de cada equipo, los uniformes y todo. Y ahora, Guillermo, mira, estamos en otra parte que es quizás de las más importantes aquí en este Super Bowl Experience. Estamos aquí en la entrada de precisamente donde las personas pueden venir a presenciar, ver de cerca el Vince Lombardi, este trofeo que estará pues en juego en el Super Bowl número 56. Aquí las personas pues bajan la aplicación y luego pueden ingresar a este otro punto que te vamos a mostrar a continuación para que ahí luego, atrás de esta cortina precisamente, se encuentra ese codiciado trofeo. Así que hay mucho que compartir en esta semana previa del Super Bowl número 56 y donde aquí en Telemundo 52, preciso, pues estaremos llevándole todas las historias que hacen posible esta gran fiesta aquí en el Condado Angelino, por octava ocasión. En vivo en el Centro de Convenciones, Valvino Avilés, Guillermo, regreso contigo. Pues se ve a todo dar. Gracias, Valvino, por la información. Buenos días.